Bienvenidos a la biblioteca RunRide. Hoy os voy a enseñar a jugar a Bargain Weisman Batisfer. Es un juego únicamente en solitario que plantea 20 escenarios. Como más vais a disfrutar el juego, de hecho la manera de disfrutarlo es en el modo campaña. Os voy a intentar explicar las reglas básicas y luego sobre todo vais a ver cómo funciona el juego en la partida. Los dados los vamos a poner, como es un juego solitario, no tiene mucha complicación. Por primera vez en este canal os voy a enseñar el propio manual del juego. ¿Por qué? Porque aparte de que las reglas son esto, esta primera página, las generales, luego cada escenario particular va a tener unas reglas y te van a indicar ciertas cosas. Así que luego os lo voy a enseñar. Tenemos tres escenarios con los cuales luego cada uno tiene un montón de caminos a los que ir. Los escenarios que os he enseñado os van a decir cuál está disponible en este momento, porque nos vamos a tener que ir sumergiendo con nuestra batisfera, pues nos vamos a tener que ir sumergiendo para cumplir ciertos objetivos. Voy a dejar, yo creo que este, bueno, os enseño que hay otros dos. No suele ser de enseñar muchos componentes, pero bueno, para que os hagáis una idea. Con esto vamos a tener 20 escenarios en total. El juego salió en 2018 siendo un plan and play. Voy a ampliar ahora un poquito el espectro para que nos veamos. Voy a subirlo un poquito, lo hago así sin cambiar el plano y aquí estamos. Salió siendo un print and play con un montón más de escenario. Ahora se ha hecho, Whiskies ha hecho esta edición comercial, digamos, ¿no? Vamos a ver, se ve todo ahí, perfecto. Bueno, el juego es muy sencillito. Empezaremos con nuestra batisfera aquí arriba, ¿vale? Y vamos a ver con las reglas generales, ¿no? Vamos a movernos y marcar casillas. Marcar significa, obviamente, con un rotulador de estos de Vileda, ir marcando las casillas tanto por las que pasamos, por a la que llegamos. Y va a haber diferentes, como veis hay muchos simbolitos, diferentes tipos de casillas. Las dos principales son las que tienen un fondo gris y luego las que tienen fondo blanco que veréis por aquí, que son las que suelen tener acciones diferentes. El fondo gris básicamente las hay sin absolutamente nada, en las cuales cuando lleguemos no pasa nada, no lo cogemos y tachamos y no ha pasado nada, o las que tienen, pues, reducciones. En el juego vamos a tener tres recursos muy importantes, ¿no? Van a ser el oxígeno, que es este lineal de aquí. Si llegamos al final, perdemos todo el oxígeno, moriremos. Los daños del propio, de la propia batisfera, ¿no? O batiscafo, ¿no? Podemos llamarlo más en castellano, batiscafo, que también moriremos si se nos destruye, obviamente. Y el estrés, que es el track más largo y el que más vamos a ir pidiendo, que obviamente también perderemos si agotamos el estrés. Aparte, todos van a estar relacionados y cuando lleguemos a ciertos niveles de uno, volvemos a quitar otros, etcétera, ¿vale? Entonces, básicamente, los símbolos que vienen a lo largo de cada tablero nos van a ir haciendo perder de estos tres recursos y será una manera de perder. Como ya os he dicho, dependiendo del escenario, para poner un ejemplo, voy a traeros el primer escenario, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Dependiendo del escenario, vamos a tener un número de recursos que utilizar. Lo primero, los dados. Como veis aquí, ¿eh? No, no lo veis. Como veis aquí, hay cuatro dados. Pues esta primera partida la tendríamos que jugar con cuatro dados. El resto los quitaríamos de en medio. Luego, tenemos aquí unos re-rolls que se ven aquí. Pues también el escenario nos va a decir cuántos tachamos y con cuáles vamos a estar disponibles. En este primero, que es muy sencillo, no tendríamos re-rolls. En otros, por ejemplo, vamos a buscar otro así que, mirad, este, ¿no? El número tres, pues nos dejaría con dos re-rolls, ¿vale? Y, pues bueno, los tacharíamos los que nos pidieran. Como es el primero, voy a tacharlos todos porque en este no vamos a utilizar re-rolls. Aunque luego os diré cómo se utilizan, que son muy sencillos. También nos va a decir si en algún recurso tenemos que empezar con menos. Por ejemplo, este primero nos hace quitar las tres primeras botellas de oxígeno. No empezamos con ellas. Vamos a empezar con el track más adelantado. Y lo último que nos dice, básicamente, este es el recorrido que vamos a poder hacer. Lo podemos hacer a ojo o yo a veces me gusta dibujármelo, ¿no? Para enterarme de por dónde voy. Más o menos sería algo así, tal, tal, tal. Y para saber lo que tienes disponible, ¿no? Pues lo puedes hacer así o no, ¿eh? No es necesario. Teniéndolo al lado, aunque es más claro si te le rodeas. A lo mejor me he quitado algo que no debía. Vale. Entonces vamos a explicar cómo vamos a ir marcando las cosas. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es tirar todos nuestros dados y los vamos a tener como dados activos. El valor del dado, lo que nos va a hacer es movernos esas casillas hacia adelante o hacia detrás, pero su valor total. Si yo cogiera este 2, pues podría mover 1 y 2, ¿vale? No tiene mayor rollo. No podemos dejarnos sin hacer movimientos. Vale. Para el ejemplo, voy a coger mejor el 5, ¿vale? Empezamos desde el principio y pongamos que elijo el 5. Pues, haría 1, 2, 3, 4 y 5. Y llegaría hasta aquí. Iría tachando todas por las que he pasado, ¿vale? Esta no me pasaría nada. Al tachar esta, que tiene un triangulito que es el del estrés, pues me tendría que quitar un estrés. Al tachar esta, pues me pasaría lo mismo, otro estrés que me quitaría. Al tachar esta, otro estrés. Si hubiera otro símbolo por ahí, mirad, por ejemplo, aquí oxígeno, tal, pues lo tendría que quitar de ahí. Y también tachamos en la que terminamos, ¿vale? Ahora mismo nos daría igual, pero poneros que yo he terminado, que hubiera sido un 4 y he terminado aquí, ¿vale? Pues lo que hago es tacharla, pero al ser en la que estoy, no me surte el efecto, ¿vale? O sea, no quitaría este estrés y me quedaría ahí. Y entonces este pasaría a ser un dado inactivo. Ya le he utilizado. Lo siguiente que puedo hacer es utilizar otro dado para moverme, tanto para arriba como para abajo. En el mismo movimiento no puedo hacer las dos cosas. O sea, yo con este 4 no podría haber hecho 1, 2, venga, tacho eso y 3 y me vuelvo para el 4 y vuelvo al principio. No, con el mismo dado tenemos que ir en la misma dirección, ¿vale? Pero sí que podemos, cuando dejamos un dado, ir para arriba, para abajo, tomar las bifurcaciones cuando estén disponibles. Bueno, pues iremos donde queramos. Y iremos utilizando los dados. Por ejemplo, cojo este 2, pues me tacharía aquí y aquí y me quedo aquí. ¿Tacho este 1? Pues igual, llego aquí y no me ha pasado nada. ¿Vale? La decisión que tenemos cada vez que vamos a utilizar un dado activo es volver a tirar todos los dados. A lo mejor no me interesa este 2 y digo, venga, pues voy a volver a tirarlos. ¿Qué pasa cuando vuelvo a tirarlos? Cojo tanto los inactivos como el activo, me quito un oxígeno, ¿vale? Y los tiro otra vez todos y los vuelvo a tener pues disponibles para jugar de la misma manera. Entonces, recapitulando, vamos a tachar todas las casillas por las que pasemos, las casillas grises, y las activaremos si tiene algo que nos fastidie, ¿no? Y en la que caemos también la vamos a tachar, pero si tiene algo que nos fastidie, que es una casilla gris, pues en ese caso no haremos nada. Simplemente la tacharemos y ya vamos, no nos va a hacer daño, ¿vale? Luego otra cosa son las casillas blancas. Depende del escenario, las casillas blancas van a hacer otra cosa. Cuando pasemos por casillas blancas, pongamos que yo cojo un 4, 1, 2, 3 y 4, llegaría aquí, no las activo, ni las tacho, ni nada. Como no he caído, no ha pasado nada. Solo tacharía en este caso a la que he llegado. Que mirad, me vale como ejemplo, esta está dividida, aquí elijo yo qué es lo que pierdo. Puedo perder en este caso, pues estrés, o podría perder en este caso oxígeno, ¿vale? Pues me tacho un oxígeno. ¿Qué pasa? Que cuando yo vuelvo a pasar por aquí, la otra sigue activa, ¿vale? Entonces también me tendré que tachar eso. Pero bueno, ahora de momento elijo yo el que me quito, ¿vale? O sea, si lo hubiera pasado, ¿vale? Si caigo encima, no me quito el propio recurso, ¿vale? Como ya os he dicho. Bueno, el caso es que las casillas blancas tenemos que caer para activar lo que hacen, ¿vale? Y ya la marcaríamos una vez hecho. En este primer escenario, voy a coger el borradorcillo que queda mejor. En este primer escenario, por ejemplo, estos torbellinos, ¿no? Lo que nos hacen es, si veis están aquí numerados, ¿no? Si ya he caído en este 3 y 4, lo que nos haría es, por ejemplo, yo he llegado con estos dados, he llegado con este dado hasta ahí, nos hace coger los dados que tengamos activos, tirarlos, y por cada número que coincida con los que nos viene aquí, en este caso 3 y 4, me habría salido un 4, me he tenido que cepillar 2 y 3, ¿vale? Y entonces ya me quedo con esta nueva tirada, ¿vale? A partir de ahí siguen estando activos, pero con una nueva tirada. Y ya en ese momento sí que lo tacharía, ¿vale? Hay otras activaciones diferentes con los blancos. Y ya seguiría jugando de manera normal, ¿vale? Para poneros más ejemplos sobre las casillas blancas, en este primer escenario, pues ya como tendríamos que ir bajando, bajando y tal, pues tenemos aquí los pecios, ¿no? Que son, bueno, pecios o hundimientos, bueno, sí, un pecio, bien dicho está. En este, cuando yo llegue aquí, a esta casilla blanca, lo que puedo poner es que he llegado con este 6. Y sigo teniendo activos estos dados. Puedo, aparte que he ido tachando todo, ¿vale? No me hagas caso, tendría que estar todo tachado para llegar hasta aquí, por donde he pasado. Puedo gastar los dados que yo tenga aquí, del valor que tenga, por ejemplo, podría coger este y este, que suman 10, para llevarme 10 puntitos, ¿vale? Porque he recogido un tesoro, digamos, de 10 puntos, ¿vale? En este primer mapa también te dice que tienes que llegar al suelo oceánico, ¿no? Y en este caso tenemos tres posibilidades, que son estas casillas blancas, ¿vale? Tendremos que llegar a una de estas para rodeárnosla, nos llevaremos los puntos que tengamos activos aquí, en este caso hay 3, 3 y 6, pues a la que llegáramos, nos lo poniéramos y luego tenemos que regresar vivos hacia arriba. Que eso viene a ser un problema, porque claro, luego cuando vayamos pasando por casillas, pongamos que ya obviamente hemos ido tachando todo, cuando vayamos pasando por casillas que tenían efecto, como en este caso de aquí, como veis había un oxígeno, yo lo pasé aquí, pues me tuve que quitar un oxígeno, pero si yo ahora caigo aquí, no me quito el oxígeno, pero como la casilla ya está atrasada, lo que sí me voy a quitar es un estrés. O sea que nos van a ir ahí, ahora cada vez que vaya subiendo, voy a ir quitándome estrés, estrés y el estrés está asociado luego a los daños. Cada vez que tachéis un estrés que te quite un daño, que te pone aquí un 1, pues te tendrás que tachar un daño, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? En esta primera partida que teníamos cuatro dados, cuando lleguemos, por ejemplo, a este de aquí, tendremos que rodear este dado. A partir de ahora, la próxima vez que tengamos que tirar dados, ya no vamos a tener disponible los cuatro que teníamos al principio de la partida, sino que solo vamos a tener tres, el otro se va de la partida. Y así, exponencialmente, cuando yo llegue aquí, me rodeo esto, porque a la vez que tenga eso, tendré dos, llegaré a tener uno e incluso llegaré a la destrucción absoluta y total, ¿no? Más cositas a tener en cuenta. Como veis, este era mi recorrido y puedo llegar aquí hasta el final, ¿no? Hasta el final puedo llegar, o si llego justo, pues perfecto, ¿no? Hago lo que sea. Esto, por cierto, van a ser unos buzos que vamos a rescatar luego. Ya en la partida vais a ver que voy a jugar uno con buzos. Así veis cómo funciona. Es que cada simbolito que veis aquí, depende del escenario, va a hacer unas cosas, ¿vale? Que es importante y además es lo que le da juguito al juego. Y picartes, viendo que es un juego muy sencillo, tiramos dados y nos movemos. No tiene más las decisiones, pero te pica. Bueno, al llegar al fondo de un lugar, de una ruta que podamos coger, tenemos que llegar justo, pero si nos pasamos, como es el ejemplo, si yo cogiera este 6, hay 1, 2, 3, 4 casillas. Yo podría llegar hasta aquí, pero el resto del dado que no podría usar, en este caso, dos puntitos, me los tendría que quitar también de estrés, ¿vale? Me estrellaría, no vuelvo para atrás, ¿no? Sino que me quedaría en esta, pero me comería dos de estrés. Entonces, aparte, este que me hubiera tenido que ventilar porque he pasado por él, ¿vale? Y luego, pues tendría que, la mayoría de los escenarios, lo que nos hace es que tenemos que cumplir ciertos objetivos de puntos, de rescatar algo, de rescatar abusos, de rescatar tesoros, explorar, vete tú a saber qué, y volver entero a la casilla de salida. Eso no pasa en la casilla de salida, lo podemos pasar, si yo estoy aquí y utilizo un 6, llego aquí, no me quito estrés, ¿vale? La única manera de no quitártelo. Y recordar otra cosa, en estas que tienen doble efecto, por ejemplo, yo estoy volviendo y llego aquí, ¿vale? Entonces, no activaría el quitar el oxígeno, sí que lo tacharía. Pero, como ya vienen lo tachadas, también como que he estado, también me quitaría estrés. En este caso, me haría esto. O sea que ahí te va fastidiando un poquito la vaina, ¿vale? Y, bueno, estas son las reglas básicas. No habría mucho más. Lo interesante, como os he dicho, del juego es hacer el modo campaña. Según vamos avanzando en la campaña, nos van a ir abriendo más cosas. Tenemos estas hojas, que estas sí que no son borrables, que vamos a utilizar una para cada campaña. Vienen por las dos hojas. Vamos a arrancar aquí una para que tengamos las dos a la vista. Son minijuegos, ¿vale? Que cada uno te va a explicar cómo, o sea, en otros escenarios vamos a poder ir pescando diferentes animales marinos, pues al final de la partida nos tacharemos ese número de animales marinos como queramos. ¿Para qué nos va a valer este minijuego, el de Aquaseum? Pues cuando ya hemos rellenado un tanque de estos, vamos a tener la posibilidad de tener... Nos lo rodearemos y al iniciar una partida podemos tacharlo, gastarlo para tener un dado inicial más. Si el escenario nos propone que sean cuatro, pues tachando uno de estos, que ya no lo vas a poder utilizar más durante la campaña, pues tendríamos cinco. Podemos usar todos los que queramos, ¿vale? Y luego tenemos pues esto, que son... También iremos cuando vayamos explorando pecios, ¿no? De tesoros. Iremos tachando de izquierda a derecha, como queramos estos. Y nos dará acceso a una maquinaria que son pues cosas extras. ¿Qué? Gastando un dado, al contrario. Teniendo un dado menos al principio de la partida, podremos tener ese beneficio que normalmente pues suele ser bastante jugoso. Y así, bueno, pues hay más minijuegos y esto lo usaremos una por partida, que viene en un montón. O sea, una por campaña, ¿vale? Que viene en un montonazo, pero hay que tenerlas en cuenta. Y estas son las reglas básicas de este juego súper adictivo, el Bargain Investment Batisfair. En esta edición comercial es bastante contenido y muy, muy, muy rejugable. Ya veis que, siendo muy sencillo, tiene mucho vicio. Veis aquí que tendréis, bueno, un pulpo que nos intenta atrapar. Todos tienen sus reglas especiales. Yo creo que en la partida que voy a jugar, veis, aquí por ejemplo tenemos lo que os decía de ir pescando a los bichitos. Bueno, pues cada uno tiene sus reglas. El juego de momento solo está en inglés. Si tenéis cualquier duda o porque os atascáis en algo tal, preguntármelo y yo ya os la intento resolver. Porque claro, cada escenario, como ya os digo, vamos a coger otra vez las instrucciones, tiene su propio rollito de reglas que te las van avanzando poquito a poco, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí os explican, cuando ya estamos en, vamos a pasar al escenario 3, el tema de la pesca que os he explicado. O ya en el 4 te explican el tema de los poderes. Y ya en el siguiente, este otro de Deuce and Floor, que es también para ir pillando más extras, ¿no? Todos son estritas y que se va complicando cada vez más y más sitios a los que ir y más agobio por volver. La decisión del juego, sobre todo, es hasta dónde bajas, cumplir las cosas para intentar subir y que te dé tiempo. Ya os lo digo, vais a verlo muy bien cómo funciona en la partida que voy a jugar a este juego, que por ejemplo voy a hacer en el escenario 4, que me queda atascado, lo he tenido que hacer unas cuantas veces para ganarlo, pues lo voy a hacer otra vez, ganamos o perdemos, pero así veréis cómo funciona y os explicaré. Pues si tienes un par de cositas extras, pues os las explicaré. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, jugando a Park en Basma, en Batisfer, o como se llame, o lo tenéis puesto en el nombre del vídeo. Y eso, cualquier duda, cualquier error que veáis, me lo decís y lo pongo en los comentarios o lo intento subsanar.